La vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció que este próximo miércoles 11 de agosto estarán inaugurando el segundo laboratorio para la realización de muestras de viajeros, valorado en 63 millones y estará ubicado en Bolonia, donde fue el Hospital Militar. La inauguración de un segundo laboratorio nacional de investigación en salud para tomar y procesar muestras a personas que viajen al exterior. 63 millones de inversión y en ese laboratorio vamos a atender, Dios mediante, a las personas de los distritos 1, 2, 3 y 4 de Managua, de Ciudad Sandino, el Crucero San Rafael del Sur, y también a los que lleguen de los departamentos de León, Chinandega, Carazo y Riva. Las personas también no nacionales que requieran de esta prueba para viajar estará ubicado en Bolonia, por la entrada principal de donde fue el Hospital Militar, y se inaugurará todo esto Dios mediante. Nosotros planificamos, Dios dispone, trabajamos duro para que así sea, con la bendición del Creador, el miércoles 11 a las 10 de la mañana. Con respecto a las primeras dosis de vacunas a personas mayores de 45 años, se estarán aplicando en Ticuantepe, en Rivas y en Managua este jueves, donde también estarán aplicando segundas dosis según Murillo. Estamos vacunando, es la primera dosis para personas de 45 años, en Ticuantepe, en San Juan del Sur, mañana jueves, en Managua, taller de enfermedades de transmisión vectorial, en el Hospital Primario Gaspar García Laviana de San Juan del Sur, en Rivas, hospital primario, comandante, sacerdote, guerrillero, nicaragüense por amor, Gaspar García Laviana, ahí estamos, primeras y segundas dosis. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.